¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un vlog. El día de hoy los voy a traer conmigo todo el día, así que vamos a pasar un día juntos. Hace mucho que no les hago un video de este tipo donde literal desde temprano nos vamos juntos, andamos paseando, vamos a ver qué ando haciendo por la ciudad. Bueno, pues si estuvieron viendo los videos vieron que estuve en México, estuve tres semanitas por allá, siempre, casi siempre voy en octubre. Así que estuve allá casi todo el fin del mes de octubre, me la pasé muy bien, como siempre sentimientos encontrados para regresar a casa porque no sé si... O sea, siempre me da como... o sea, es difícil regresar, es difícil dejar tu país, dejar a tu familia, a tu mamá, etc. Es muy complicado. Luego uno está contento de estar de vuelta, pero a la vez pues extrañas todo lo demás, no sé cómo explicarlo, pero hay muchas cosas que decirles al respecto. Todavía están nuestras maletas aquí, aunque la verdad es que nosotros, Ben y yo, somos muy de que cuando llegamos de algún viaje desempacamos luego, luego, porque si no nos da mucha flojera. Aparte llegamos, si escuchan un ruidito, por ejemplo, ahorita es la lavadora, que obviamente traíamos todo para lavar y ya, estamos lavando desde ayer. Entonces, bueno, les cuento, ayer nos venimos de regreso, llegamos aquí a París a las 10 de la mañana. Tuvimos un vuelo pues bastante bueno, aunque no pudimos dormir tanto y nunca habíamos llegado a París a las 10 de la mañana, porque ahorita los horarios de los vuelos entre México y Francia por Aeroméxico han estado como diferentes de los que hacen siempre, ¿no? Usualmente llegábamos a París como a las 6 de la tarde y ayer llegamos a las 10 de la mañana de aquí. Así que todo el día de ayer fue luchar por no quedarnos dormidos, porque pues en el avión no pudimos dormir bien y cuando llegamos aquí, pues en horario de México era en la madrugada, así que estuvo bastante pesado. Yo en un rato llegué a mi hermoso y magnífico sillón, la camiseta de Ben, y me estaba quedando dormido, así que decidí tomar una siesta y me terminé tomando dos siestas en total. Fuimos al súper porque no teníamos nada. Un fantasma apareció por atrás. Así que bueno, ayer fue día como de recuperarnos, de estar aquí y todo, nos fuimos a dormir bien cansados y ya hoy en la mañana pues estuve trabajando y ahorita nos arreglamos, vamos a salir a la calle porque bueno, está haciendo solecito, está haciendo muy buen clima, la verdad que París nos ha recibido muy bien porque ya saben que otoño es muy nublado. Vamos a salir a la calle, vamos a dar una vuelta porque queremos comprar algo de ropa de invierno porque no tenemos casi ya, o sea, muchos suéteres que yo tenía o ya no me gustan o ya no me quedan. Muchos los doné, entonces ya me quedé casi sin suéteres, no tengo suéteres. Y en verano pues compramos ropa, pero pues de verano, ya ven. Entonces tenemos que comprar algo de ropa de invierno. Vamos a ir a ver unas tienditas, quizás más al rato vea algún amigo o así. Entonces bueno, ya veremos qué pasa, no se despeguen del video para que nos acompañen por la ciudad del amor y de la luz y de todo. Primera parada del día. Bye guys. Son unas hamburguesas que nos encantan siempre comer y hoy no tenemos especialmente ganas de hamburguesas, simplemente que pues estaba como por la zona que venimos por la ópera, de hecho miren, enfrente de mí tengo esta ventana donde pueden ver todo bien padre y se ve la ópera que ahorita tiene algo que les voy a enseñar al ratito, pero está como cubierta con algo. Si ven como esta montaña, se darán cuenta que se ve raro, pues esa es la ópera. Bueno, vamos a comer nuestras hamburguesas. Al rato que ven salude porque con tanta música no creo que se escuche. No, verdad. Hola amigo. Bueno, ya que nos salimos les quería enseñar por qué la ópera está así. Bueno, pues resulta que le pusieron todo esto porque yo ya les había contado en un video pasado que estaban en trabajos y la están remodelando, pero van a aprovechar este momento para hacer algo artístico porque es París y aquí hacen unas proyecciones de video súper padre en donde está como un túnel, es como si hubieran puesto como una cueva. De hecho cambiaron la ilustración, ¿eh? Porque al principio era como si la ópera tuviera una explosión y ahora es como una montaña nada más. Y hacen unas proyecciones. Sí, hacen unas proyecciones en el centro que se ve como blanco y al parecer queda muy cool, pero nunca hemos venido. Ahora sí Benito di hola, que ya no hay música. Hola. Y iba a decir que ya no hay música, pero sí hay. No hay música, pero hay perfume como si subieron como un descuento en el Sephora o no sé. Alguien huele muchísimo al perfume. Ahorita vamos a ir a las tiendas de ropa para ver si hay algo, porque les digo que bueno, como vieron ya tenemos que andar de suéter y todo aquí y no tenemos nada, así que vamos a ir a ver qué hay. Bueno, les presento aquí al balón Benoit. Al globo, perdón, balones en francés. ¿Qué sientes? Está interesante que tiene un chaleco que forma parte de él, pero lo puedes quitar. Sí, pero está muy... ¿Estás incómodo? No, está muy cómodo. No está tan pesado, pero... Pero... Mira, se sostiene solo. Oigan, y ahorita vamos hacia la tienda que se llama Uniqlo, que me da risa porque siento que Miniso le escopió el logo. Miren, aquí está la tienda. ¿A poco no es como el logo de Miniso? Y Uniqlo existe desde antes, así que... No sé si en México existe Uniqlo, creo que no, o por lo menos en Guadalajara no he visto. Pero pues es una tienda japonesa de cosas básicas y así. Está muy bien, tiene muy buena calidad. Y la verdad es que se ha puesto de moda porque Ben y yo hemos visto como que muchos influencers ahora hacen outfits con puras cosas de Uniqlo, ¿verdad? Sí, en TikTok ves como los outfits del invierno o del otoño y Uniqlo, Uniqlo, Uniqlo. Sí, tienen cosas muy bonitas, les voy a enseñar. Para empezar, vean qué bonita está la tienda. Está realmente súper linda. Esta es de las tiendas más bonitas y la remodelaron hace poquito. Estaba toda cerrada y luego así muchos trabajos y pues está nueva. Lo único que nunca me gusta de Uniqlo es que es como hay demasiada ropa en los estantes y en los donde la cuelgan y entonces me da estrés. Porque no puedes como caminar, miren. Es como exageradamente muchísima ropa, ¿saben? También te da la sensación como de una tienda más barata, de hecho, por tanta ropa que hay. Pero no es tan barata. Y no sé, a mí me estresa que esté tan llena los estantes y todo. Algo que tiene súper bueno esta marca es que tienen como ropa con tecnología... Le llaman heat tech, o sea, con tecnología de calor. Que te ayuda muchísimo en invierno. Y yo tengo una camiseta térmica de aquí y no saben la diferencia cuando me la pongo. Es increíble. Como muchos edificios que se usan para tiendas, luego como que te dan datos de la historia del edificio. Ya les había contado esto en videos pasados, pero miren la imagen aquí, qué bonita. Dice que fue un teatro aquí, entonces está hermosa, miren. Y la mayoría de las veces las escaleras y todo, aunque lo hayan restaurado, pues como que mantienen lo más original posible. Y me encanta cuando dejan la piedra así súper limpia porque se ve tan bonito. Es que eso es lo que da la magia en los edificios parecinos, ¿a poco no? Miren, por ejemplo, estos pantalones que se pueden ver como muy normalones, como que nada especial. Pues tienen eso que les digo que dice heat tech y te marca, pues hay niveles, ¿no? Más aguantable hasta mucho calor y te dice hasta cuántos grados bajo cero puedes aguantar. Y esto, pues no lo pueden tocar ustedes, obviamente, pero adentro está súper, súper suavecito, como ropa térmica, ¿saben? Y creo que eso es increíble porque en invierno a uno se le congelan las piernas. De hecho, yo siempre traigo como unas mallas abajo de los pantalones porque neta no aguantas. Y las próximas que me quiero comprar son de esta marca porque creo que van a funcionar mejor que las que tengo ahorita. Oigan, este de invierno quiero cambiar de chamarra de invierno porque siempre he tenido negra y la que tengo es negra y ya la tengo hace mucho y quiero como algo más claro. Encontré esta pero solo hay como XS, yo creo que mi talla sería esa. Pero está cool, me gustan que es, yo quería como beige, no gris, pero creo que es la única de los colores que hay que es clara. Las tomas son como oscuras. Pero miren, le digo, ah, ven que se ve padre como se ve cerrado el gorrito porque se ve como futurista, ¿no? Oigan, entramos a otro Zara y... ¡Uha! Miren esto, está muy navideño todo. Normalmente aquí no tienen como Zara Home, pero miren la decoración, está increíble. Ya todo París casi está súper navideño, ¿verdad, ven? Todo París. Miren qué cool. O sea, si esto no te pone en el mood de Navidad, no sé qué más lo hará. Miren qué preciosidad. ¡Ay, qué bonito está! Me encanta. El aroma navideño que nos fascina siempre es el de Navidad. La caja este año está hermosa. Ay, no, me muero, me muero. ¿Qué? Ya es lo que vi de lejos. Está increíble. ¡Ah! ¡Qué bonito! Y pasa, mira, aquí están caminando. ¡No manches! Si esto no te pone en el mood de Navidad, ya, no sé qué lo hará. ¡Qué bonito! Y miren, es como una tienda de Zara Home adentro. ¡Ay, no! Y es todo alrededor el edificio. ¡Qué impacto! Realmente, ¡qué impacto! Miren. Te asomas adentro. ¡Ay, no! Miren el baño. Ben, ¿ya viste el baño? Ya. Está hermoso. ¡Ay, no! Se les juro que Ben y yo no podemos ya. ¿Estás ilusionado? ¿Qué sientes? Estás esperando. Explica. Quiero comprar todo. Ben está de que tenemos que volver aquí a comprar cosas para el árbol y no sé qué. Mira, Ben, si tuviéramos un hijo o hija. Todo, todo, todo. ¡Ay, qué precioso! No quiero dejar de grabar. De verdad. Esta casita está, de verdad, bueno, no casita, edificio. Está hermoso. Hace rato no había visto que, miren, cómo tienen aquí de pasteles. Es que no, el detalle está cañón. O sea, es perfecto. Miren allá. Con los sacos como de harina. Oigan, han pasado muchas horas. Se me olvidó que andaba grabando el desvlog. Pero como les prometí que hoy iba a grabar mi día, pues, ya lo volví a sacar la cámara. Pero ya me había, se me había olvidado. La situación fue que cambié de compañía. Y ahora estoy con Jaycee. ¿Recuerdas? Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Por qué nos vimos después de mucho tiempo? Ya lo extrañaba. Ya pasía falta. La verdad. Y queríamos como vernos platicar y así. Los grandes chismes. Entonces nos encontramos por allá, por la ópera, por donde andaba. Y ya, pero pues, miren, ya cambié un poquito, como les digo, de compañía. ¿Aquí es? No. ¿Qué? Es aquí, no es aquí, no es aquí. No. ¿Es aquí? Este, vamos a ir a cenar el día de hoy. Ben se fue a la casa a descansar un ratito. Entonces ahorita nos va a volver a alcanzar a nosotros. Vamos a ir a un lugar de ramen. Que parece que está muy cute en las fotos, pero no sé. Vamos a descubrirlo. Entonces estamos de camino para allá. Oigan, y no crean que tampoco me olvidé de grabar tanto tiempo. Lo han de percibir así porque se hizo de noche. Pero acuérdense que aquí se hace de noche bien temprano cuando va llegando el invierno. De hecho ya sabía que me iba a pasar este cambio cuando me fui a México. Sabía que regresando me iba a topar con que iba a ser mucho frío. Que ya se hace de noche temprano. Ahorita se empieza a hacer de noche como a las 6. Pero pues entre más entramos en invierno, más temprano se va haciendo de noche. A un punto que llegan a hacerse como de noche como tipo 4 y media de la tarde. Así que bueno, ni modo. En verano disfrutamos de más sol. Y en invierno, esta es la realidad. Pero bueno, ya lo esperaba. Solo que sí está haciendo más frío de lo que yo pensaba. Porque ahorita tengo un poco de frío. Pero no pasa nada. No, todavía no hace tanto todavía. Entonces un ramen nos va a caer muy bien. Porque nos va a calentar. Según yo ya estamos por llegar. Así que a ver qué tal. Casi pude haber mentido y decir que Ben estuvo con nosotros todo el tiempo. Porque ya llegó. Pero para que vean cómo puede mentir uno en las redes sociales. Yo les dije la verdad. Que Ben se fue a la casa. Pero pude haber dicho, mira. Ben estuvo aquí todo este tiempo. Pero no. Aquí está. Los dos nexas con los dos güeros. Con los dos güeritos. Con los hermanitos. Digan hola. Bye. Bye. Hola. Bueno, ahí llegamos al lugar del ramen que se llama Neko Ramen. Y hay un poco de fila de espera. Así que supongo que está bueno. Porque hoy no es fin de semana ni nada. Sí, lo bueno es que no hay tanta fila. A ver qué tal. Chau. 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 Chau.